Muy buenos días, Jorge te saludo y te informo que en las instalaciones de un centro de rehabilitación ubicado en el Estado de México, autoridades se encontraron restos humanos, sin que hasta el momento se pueda precisar la cantidad de víctimas ni su identidad. Sin embargo, trascendió que la fosa clandestina podría estar vinculada a crímenes cometidos por el grupo criminal de la familia michoacana. Agentes de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional Antisecuestro lograron catear a tres inmuebles ubicados en el poblado de Santiago Casendeje, en el municipio de Jocotitlán. En uno de los predios cateados se encontró tierra removida, lo que alertó a las autoridades respecto a la posible utilización del lugar como una zona para realizar entierros clandestinos. Hasta el momento se habla de manera extraoficial de por lo menos tres víctimas, información que no ha sido confirmada por las autoridades. Dicho operativo dejó como saldo la detención de Enrique N., alias El Canuto, presunto líder regional de la familia michoacana y de 12 personas más, entre ellas un menor de 14 años, a los que se les acusa de homicidio y secuestro. Según datos de las autoridades, hasta abril del año pasado se han contabilizado la localización de 29 fosas clandestinas en el Estado de México, mientras que el total de todo el país asciende a 2.863, de las cuales la gran mayoría se encuentran en Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Jalisco, informó Anachely Elizondo.